Productos cultivados por manos campesinas de Cundinamarca fueron entregados a las familias que resultaron afectadas luego de un incendio en el sur de Bogotá. Nosotros venimos de Cundinamarca, más que todo en el sector de Tavio. Otros son agricultores, sembramos de todo un poco, mazor, calverja, zanahoria, papa. Venimos a donar alimentos para las familias afectadas sin caracol y bajo. Las llamas que generaron la emergencia el pasado 23 de julio consumieron un total de cinco viviendas, dejando al menos a 17 adultos afectados y siete menores de edad. Todo toca como cuando uno nace, me tocó en ceros. Desde el momento de la emergencia, el distrito ha realizado un trabajo interinstitucional para ayudar a las familias afectadas. Se vienen haciendo campañas con comerciantes para traer ayuda en mercados y poder ayudar a esta comunidad que está afectada. Igualmente, el distrito anunció la entrega de 800 mil pesos para temas de arrendamiento y un kit de aseo valorado en 150 mil pesos. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias por ver el video.